Y es Cineus, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound, con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. J. Cruz, Tony Sánchez Olson y Zahara, asesores musicales de RTVE para Eurovisión 2022. Los tres, con perfiles profesionales muy diferentes, colaborarán con el grupo de trabajo de Eurovisión para seleccionar las 12 mejores propuestas que participarán en el Benidorm Fest. El objetivo es crear un gran espectáculo audiovisual y televisivo, donde tengan cabida todos los géneros musicales y se convierta en un punto de encuentro para artistas consagrados y nobeles, así como un medio para exportar al mundo la música y el talento de nuestro país. El papel de los tres asesores externos sea fundamental para conseguir esas metas y a más largo plazo ayudar a cambiar la percepción sobre Eurovisión que se tiene en España y convertirlo en lo que realmente es, el mayor evento musical del mundo en el que todos los artistas quieren participar y presentar sus trabajos. Así fue el Coloquio Eurovisión, el festival que quieres en el Instituto de RTVE. El coloquio, moderado y capitaneado por la impecable jefa de delegación española Eva Mora, ha contado con la jefa de la delegación portuguesa, Carla Bugalo, el exjefe de delegación italiano, Nicola Caligiore, el supervisor de contenidos de Eurovisión, Dave Goodman, así como Ana María Bordaz, Fernando Macías y Tony Aguilar. El debate, dividido en cuatro bloques, avanzó detalles de cómo sería el venidor PES, que tiene un contrato firmado para cuatro años, la posibilidad de no desvelar las votaciones en la final, el logo y la línea gráfica. También se dieron detalles de la América Son Contest, que podría tener lugar a inicios de primavera, y se puso en valor el trabajo de las televisiones públicas. Puedes leer la crónica de toda la jornada en instyplus.es. Nuevos detalles de las preselecciones de Portugal, Albania y Alemania Esta semana hemos conocido nuevos detalles del Festival de Alcanzado 2022, la preselección portuguesa. Exactamente, hemos conocido el nombre de los 20 compositores elegidos, que ahora deberán decidir si son ellos o eligen a otros cantantes para cantar sus temas. En Albania, Eurovisión Albania, ha desvelado que la 60ª edición del Festival Ike Inglés se celebrará el 27, 28 y 29 de diciembre, como siempre se podrá ver en la RTSH. Por último, en Alemania han confirmado que este año recupera la final nacional, involucrando también a las radios de pop de A la R. El plazo de recepción de canciones está abierto hasta el 30 de noviembre. La HRT destituye a Úrsula Tolch, editora del Dora y jefa de la delegación croata de Eurovisión. Úrsula Tolch ha sido destituida de todos sus cargos, tanto del puesto de editora del Dora como de la jefatura de la delegación croata en el Festival de Eurovisión. Esta decisión de la HRT le ha acogido por sorpresa a la presentadora. Úrsula Tolch es una reconocida representadora y editora de la HRT de la televisión croata, donde lleva trabajando desde 1994. Actualmente estaba muy vinculada a Eurovisión. Era una de las personas responsables del Dora, la preselección eurovisiva, donde se elige a representante de Croacia, y además ostentaba el cargo de jefa de la delegación croata. La persona sustituida es Tomislav Sten, editor de HTV2. Y ya en la edición de 2020, ya fue responsable del Dora. No exento de polémica, cuando Coran Karan, cantante reconocido de prestigio en Croacia, se le descalificó de la preselección una vez confirmada su participación. Damir Ketschko, ganador del Dora 2020, no pudo competir en Eurovisión debido a su cancelación por el COVID-19, año que, curiosamente, Ulster Atoji ya ejercía como jefe de delegación. Gracias por ver el video.